Toni Kroos está cerca de ser una leyenda del Real Madrid. El pasado año hablábamos por estas fechas de si seguía en el club o no. No solo ha seguido, sino que está dando un nivel altísimo. ¿Usted quiere que siga? ¿Le va a pedir que siga? ¿Cómo le ve a él? ¿Predispuesto a seguir? Yo lo veo bien, lo veo bien y lo que va a ser el próximo año será respetado para todos. Hay jugadores aquí que eligen lo que quieren hacer. Como he dicho, las leyendas que son Kroos, que son Modric y que son Nacho. El club tiene un respeto tan grande por estos jugadores que se han ganado la posibilidad de elegir lo que van a hacer en el futuro.